Confirman que Verónica Castro será parte de la bioserie de Loco Valdés. Y es que Iván Valdés, nieto del reconocido actor y cómico Manuel Loco Valdés, aseguró que sí habrá bioserie del actor. A pesar de que en últimos días ha habido una controversia entre la familia de Manuel Loco Valdés, Iván asegura que él es el que tiene los derechos totales de la serie de Manuel Loco Valdés. A pesar de que Marcos Valdés, hijo de Don Manuel, se mostró sorprendido de que un nieto fuera el que tuviera los derechos de la bioserie. Iván asegura que su abuelo fue quien le encargó a él que viera por qué dicha serie se diera. Aseguró que ya se está trabajando en ella y confirmó que Verónica Castro tendrá un papel importante en dicha bioserie. Y es que tras la contingencia sanitaria que hubo por el COVID, todo lo relacionado a la bioserie se había tenido que suspender. Sin embargo, el pasado mes de junio se volvieron a activar y a retomar el ritmo para que pronto se pueda ver la bioserie a través de algún streaming. Aseguró que en la bioserie se sabrá un poco del romance que tuvo el Loco Valdés con Verónica Castro, romance del cual nació el cantante Cristian Castro. Iván habló del acercamiento que ha tenido con Verónica Castro para la realización de la serie y dijo Así, Iván, nieto de Don Manuel Loco Valdés, asegura que en la bioserie del cómico y actor, Verónica Castro tendrá un papel importante que se mostrará. ¡Suscríbete al canal!